Anteriormente en los politenis ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le van a hacer? No sé, hay aquí siempre la familia Lo curioso de todo es que seguro el politenis en sus videos Quiere hacer cosas a nosotros Sí, 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 nosotros terminamos de ir a un helicóptero Agárrate algo ya, Ariel Agárrate, trape, abre ese Agárrate ese Ay, tú te echaselo No, porque no me ha hecho nada a mí ¿Qué tal si te duermes? No, tú no me hagas verga, güey ¿Qué fue? No, güey, no se pasen de verga, güey Christian, güey, ya, güey Ya me mojaron todo, güey No seas mamón y te mojaron, poli, güey Mira, güey, me van a encargarlo, güey Es que soy jajada, güey Ya, 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 ya no me hagas Ya, güey, ya, güey ¡Ya! 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 ¡Una, dos, tres! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, hombre! No, hombre, que no se posiciona Christian, me va a ovargar así, güey Ahora sí acabaste de valer Que no era tu video Ahora sí acabaste de valer ¿Qué p***o? ¿Eh? Que no era tu video Dame ropa, dale, dame ropa, dame ropa ¡No! De terminar de romper el patano ah no ay yo ya estaba corriendo hay que terminar de romper el pantalón vale más que no se duerman en el camino ahora si ¿Qué pasa? ¡Ala, vele! ¡Ala, vele! ¡Ay, no! ¡No, no, vele! ¡Ala, vele! ¡No, vele! ¡Ala, vele! ¡Ahora sí va a ver un be... ¡Más dura! ¡Ejo, yo dije el polito y yo cago en la mano! ¡Qué basura, vele! ¡A mí no vale un be... ¡Ahora, papi! ¡A mí no es un be... ¡No, hombre, rígale! ¡Oye, si a vos, tú siempre no quieres ver... ¡Pálele esa basura! ¡No, hombre, no, hombre! ¡No se cansa mi cara al fundillo, güey! ¡No, hombre, no, hombre! ¡No, hombre, no, hombre, sí está pasando! ¡No se duermen, güey! ¡No se duermen, güey! ¡Apesto! ¡Ay! ¡No, padre! ¡Están risa y risa, mija, los hombres allá! ¡A ver! ¡Vaya! ¡Ah! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey, no! ¡Ya corta esa madre! ¡No, güey! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! eso te ama eso te ama eso te ama eso te ama ahora si varía el hombre eso te ama eso te ama ay no ay no no pero que no era tu video pa ay no que asco ay no te preocupes ayúdatelo ay ayúdalo que paso ay no que asco ay no ya me miedo la risa ya ve le echaron leche me mojaron todas la Yaren ya entraste ya entró la Yaren ya se despertó no le queda la ropa de nadie en plebes chale yo ahí tengo un cambio de la maura era el único pantalón del de la gira y dígame no se van a dormir así desde que viene de allá no mucho cuidado ni se vayan a dormir porque ahora si van a ver dice hasta que no se duerme el teto tampoco ay hasta el teto no el teto que dice que espero que el teto no se vayan a dormir pero te estabas riendo ay que quieres que haga que yo me ponga a llorar o que oye pero por ahí que viene así no se alcanzó a limpiar el pudido que te estaba cagando lo mandaron a limpiar no se vayan a limpiar el pudido ¡No mames, pichi poli venganza! ¿Cómo se hace el poli venganza? ¡¿Cómo poli venganza?! ¡No hombre, no manches! A la verga, nos cayeron los poli, wey ¿Qué pasó, inga tú? ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué pasó? ¡Ya tú, ya lo estás cuidando! ¡Lo van a regañar! ¡No, tú le no! ¡Tú 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 le no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Cómo vas a llorar? Me gusta que me tengas miedo, wey ¿Qué? Yo no te tengo miedo, wey ¡Vamos a la foto, wey! ¡Mira! El poli me está retando ¡Mira lo que está retando! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, 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 vámonos! ¡Vamos! ¡Josie! 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 ¡La coca, la coca! ¡La coca! ¡Pásalo! 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 Pásalo! El balón se le cayó, güey. ¿A ti se le cayó? ¿A ti se le cayó, güey? Aquí es porque yo le iba a agarrar. ¿Qué? ¿Pues valieron la madre los premios que se ganaron de la feria? Se los ganaron en la feria y le metieron como 200 pesos acá, cuero. Hey, yo limpié el baño, usted limpié. Vamos allá, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Para que llegue más público Más suscriptores, echando la mano mi gente Bueno pues sin más, yo soy tu compa El Politenis Y nos vemos en otra próxima Masacre, masacre, vámonos